Estudiantes, increparon hoy al presidente Enrique Peña Nieto a su llegada al Palacio de Gobierno de Chihuahua. El grito de Peña entiende, Chihuahua no te quiere, se confundía con las voces de las personas que se acercaban a saludarlo y darle la bienvenida, según publica el diario de Chihuahua. Entre otras exclamaciones de apoyo y bienvenida, los jóvenes continuaron gritando a favor de la libertad de los presos políticos y en contra de la reforma laboral. ¡Chihuahua no te quiere! ¡Chihuahua no te quiere! ¡Chihuahua no te quiero! Gracias.